¿Sabías que Sipina realiza acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes, sobre todo en temas de violencia familiar y violencia en la escuela? Ana Berta Mastrazo Corona, titular del Consejo Estatal de Población y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, comentó del trabajo que realiza en los municipios con apoyo de los ayuntamientos. Estas acciones, que los niños sepan identificar que a lo mejor están viviendo situaciones de violencia y de vulneración de sus derechos y ellos si reconocen esto, sepan que están protegidos, que no están solos y que tienen que acercarse a las personas que estén más cercanas. Sobre todo a su familia, a sus familiares, a quienes están con ellos en las instituciones escolares, sus maestras, los directores y que también las instituciones estamos pendientes para poderlos apoyar y ayudar. Durante las Jornadas de Información y Servicios en el Marco para Atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala, brigadas de la institución recorren las comunidades para informar a la población sobre el tema de prevención de embarazo en adolescentes. En este caso, el Consejo Estatal de Población, quien coordina el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, está realizando igual trabajo de prevención para buscar disminuir el índice de casos de embarazos no planificados o embarazos tempranos. La funcionaria agregó que la segunda década de vida de una niña es para realizar un proyecto de vida, no para cuidar a un menor. De ahí el trabajo coordinado del Grupo Estatal de Prevención para el Embarazo de Adolescentes. El Grupo Estatal de Prevención para el Embarazo de Adolescentes igualmente está integrado por varias instituciones, principalmente la encabeza Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Sistema DIF Estatal, el Instituto Estatal de la Mujer, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, el Instituto de la Juventud de Tlaxcala, y pues somos las instituciones que estamos buscando generar que disminuyan esos índices. Si a usted le interesa estar informado o contactar a la institución, puede marcar al número telefónico 246-462-3703, buscarlo en Facebook como Sipinatlaxcala, o bien acudir a las próximas jornadas que se realizarán en Zacatelco el próximo 10 de febrero, en San Pablo del Monte el 15, en Ixtenco el 18, en Tenancingo el 23, Calpulalpan el 22 y Apisaco el 27 del mes en curso. Con información de Edith López, Ahora Noticias.